Evo el chico de aquí 17 en este nuevo vídeo en el que haremos un beat emocional inspirado en PoloG. Let's go! Vale, pues antes que nada, como siempre, he dado las gracias a todo el mundo por el apoyo mostrado. Y decirte que si no estás suscrito al canal, siempre es una buena forma de apoyarlo, dándole al botón de suscribirse, me gusta, compartir el vídeo. Primero de todo, explicar qué me baso para el beat y demás. En concreto, vamos a hacer hoy un beat inspirado en PoloG, también, bueno, artistas como PoloG, como pueden ser Lil DJ, Roddy Rich, incluso. Le daremos mucha importancia a lo que es la melodía, piano, y al saber hacer este tipo de melodías... Así que, una vez dicho esto, vamos a ver. Bueno, pues hoy nuestro instrumento principal será el piano, el proyecto a 178 epms. Puede variar, 178, 180, 185, 170 incluso. Yo ya he elegido mi piano, en concreto este de aquí, el Lely Custom, She's Shown and She's Mnematic. Y luego, en temas de escala, os recomiendo que utilicéis las siguientes, o Si menor, o Re menor, incluso Re sostenido menor, y Fa menor. Nosotros utilizaremos esta última, por lo tanto, iremos aquí, Helpers Scale Highlighting, F, de aquí elegimos a Minor Menor. Nos iremos aquí, a esta barrita de aquí, que nos muestra todos los acordes posibles, y elegiremos el menor séptimo. Y lo pondremos en lo que sería la nota base de nuestra escala. Vale, este es el acorde que tendremos, y lo variaremos cada dos compases. Pero, antes de variar los de compases, lo que haremos será copiarlos todos de uno. Y a partir de aquí, vamos a empezar a variar las notas base, pedales, como lo queráis llamar. Si guay, intentad siempre que esté dentro del acorde o de la escala. Esta no cuadra con el acorde, por lo tanto, voy a bajarlo un poco. Lo que os recomiendo también que hagáis, es copiar los pedales una escala por bajo, y bajarles mucho el volumen. Para ya tener esta consistencia grave. Y luego, a partir de aquí, podemos empezar a cambiar las notas de arriba. Ir cambiando las notas estas de aquí arriba. Voy a probar con sol sostenido 5, que es la que está dentro de este. Guay. No suena mal, voy a probar a este, a darle un poquito más de dramática. Otra cosa que vamos a hacer, va a ser, en vez de hacer una rueda de 8 compases, la vamos a hacer de 16. Para, porque le vamos a dar, como os he dicho, mucha importancia al piano. Por lo tanto, al hacer la rueda de 16, tenemos muchas más posibilidades de variación. Ahora lo que haremos, será tocar los acordes entre sí. Y ahora al revés, que tarde más en sonar la de arriba. Vale, ahora dentro de esto, lo que vamos a hacer, va a ser inventarnos, digamos, una especie de melodía. Jugando con las notas que estén dentro de la escala. Es decir, tenemos esto de aquí. Esto de aquí, podemos repetir notas dentro del acorde. Y podemos jugar también con las notas más agudas. Voy a cambiar esta de aquí, un poquito. Voy a cambiar esta de aquí, un poquito. Ahora jugamos con las más graves. Vale, al final me he quedado con esto. Lo que he estado haciendo ha sido, pues eso, me he añadido un par de notas. He cambiado estas de aquí abajo, de tempo. Esta de aquí arriba también. He añadido también, eso, un par de notas que están dentro de la tonalidad. Pero que no son, no están dentro del acorde directamente. Por lo tanto. El hecho de que vaya haciendo tarantan, tarantan, ese ritmo también acompaña bastante a esa emotividad que buscamos. Ahora lo que haremos será copiarlo y pegarlo otra vez en el mismo compás para poder hacer, ahora sí, la rueda de 16 compases. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser buscar una melodía. Esta melodía yo os recomiendo que os pongáis el beat infinitas veces y que lo vayáis sacando vosotros con lo que os salga. Y cantándolo, a este ritmo te sale lo que sea. Tú te lo cantas y te guardas esa melodía. Grábatela si quieres en una nota de WhatsApp y empiezas a tocarla hasta sacar las notas que era. Vale, pues nos podemos hacerlo. Lo que recomiendo también es que juguéis con las notas que están dentro de la, menos en algunos casos, que juguéis con las notas que están dentro de la escala. Vamos a ver. Al añadir las melodías estas lo que conseguiremos será, incluso inconscientemente, añadirle más notas a lo que sería el acorde. De hecho el acorde aquí es el de, bueno el mismo que antes con esta bajada y le hemos añadido este re sostenido por la cara. Vale, entonces la melodía quedaría tal que así. Yo lo que os recomiendo es que os guiéis por lo que os mande la mente. Normalmente para seguir patrones y tal, mira es que estoy estancadísimo con la melodía, es que no puedo. Intentad hacer preguntas y respuestas. Pregunta, respuesta. Acaba la frase. Pregunta, respuesta. Otra pregunta a la para arriba. Y otra respuesta. Acaba la frase. Una pregunta. Y otra respuesta. Sé que suena Hans Chima, pero es lo que intentad simular eso. Y si os podéis ir fijando, estoy jugando básicamente con las mismas notas todo el rato. Y con eso, entre las más agudas y tal, estoy jugando con esas seis notas y distintos ritmos. Vale, y otra cosa que vamos a hacer va a ser control R para ajustar los volúmenes. Hacer que los volúmenes suenen a distintas maneras y no tener que hacerlo nosotros manualmente. Podéis ir probando y las notas que os suenen demasiado altas, bajarles el volumen una por una. Por lo tanto, le he dado una configuración cualquiera. Y por último, control A y lo que le daremos será a alt y le bajaremos el volumen a todo. Vale, ahora lo que haremos será buscar una guitarra dentro del Omni. Podéis hacerlo manualmente si sabéis tocar la guitarra. Es mucho más recomendable, la verdad. Suena mucho más natural. Yo lo que haré será improvisarlo con la guitarra, pero luego transcribirlo aquí para que todos podamos hacer. Lo que yo haga lo podéis hacer todo el mundo. Vale, la guitarra que vamos a buscar va a ser una guitarra no dura de heavy metal, pero que sí que tenga rock dentro de ella. Con el reverb bastante elevado, si no lo podemos enviar al mixer. Incluso podemos utilizar el guitarric. ¡Suscríbete al canal! Lo que sí que voy a hacer va a ser bajar a montar el volumen. Vale, por último lo que añadiremos será un último par de voces. Una vez elegidos y configurados todos los pads vamos a jugar en X. Por lo tanto el patrón de melodía quedaría así. Vale, una vez hecha entonces la melodía pasaremos a hacer lo que sería la percusión. En primer lugar, para darle la caña que necesita, vamos a utilizar un clap. En concreto este de aquí. He buscado una que tengáis parecido, no sé exactamente dónde la saqué, pero con que tenga ese sonido. Esto estaría por aquí. Control-B, control-B, control-B. Vale, está mejor. Vale, ahora pasaremos al kick elegido el Lime Week de Nick Mira. Y lo pondremos de esta manera. Creando como estos tresillos. Vale, en cuanto a kick lo que os recomiendo es que hagáis estos tresillos de aquí. Que es lo que más vidilla, lo más parecido a Poroji que vamos a poder hacer. Podéis variarlo ya que tenemos una rueda de 16 compases. Lógico. Y luego tenemos este Lime Week de aquí. Y copiaremos el patrón del kick. Vale. Quedaría el patrón de percusión, en el momento sí. L, I, Await, Y, Kick. Vale. 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 Y ahora por último faltarían unos hi-hats y unos open-hats. Empezaremos por los hi-hats. Lo que queremos es no abusar de ellos, es dejarle espacio para que la melodía pueda continuar. Vale. 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 Así que le intentaremos añadir un poquito más de brillo, en plan notas más cortas, por ejemplo, por aquí. Tips que os recomiendo es que vayáis bajándole el volumen, como hemos hecho por aquí, para que parezca que crezca. Ahora faltaría un crash y un open hat y esto estaría más o menos. El open hat la verdad es que sí que tiene que ser bastante, tiene que estar muy presente. Vale, los open hats sí que tienen que estar bastante presentes, se tienen que notar, lo que pasa que tampoco hay que abusar demasiado, se nos queda algo así. Aquí lo que os recomiendo, para que no se note tanto, es que le bajéis un poquito el volumen al segundo open hat o el que queráis vaya. Jugar con los volúmenes siempre es clave. Y un crash para saber que empiece la rueda. Vale, por último vamos a añadirle un par de snares, pero sin abusar, que sean muy, muy puntuales. Y con el volumen bastante bajito. Se nos quedaría todo tal que así. Vale, en cuanto a lo que sería el mixer, bueno, lo he enviado ya todo aquí y he ajustado, nada, un poquito de volumen. Y le he puesto reverb a la guitarra, como podéis ver está todo vacío. Lo hago así más que nada porque si no esto empieza a petar y no os podré enseñar el resultado como pasó la última vez con el beat este de Yuki Drill. Por lo tanto, iremos a peter 2, control shift, se nos quedará otra igual y lo le daremos a split beat channel. Lo que haremos será empezar con la melodía del piano. Os recomiendo que pongáis algún efecto, rollo un low pass o algo así. Para hacer más interesante la crecida, voy a buscar el low filter, le bajo un poco el car off, creo un clip de automación. Y ahora empezará todo el beat. Esto es lo que decía aquí. Ahora no hace falta volver a repetir el patrón porque es un patrón bastante largo, una rueda bastante larga. Y ahora lo que haremos será jugar con esto. Vale, pues entonces esto estaría ya. Es bastante sencillo, no hay que complicarse mucho la vida. Sobre todo los patrones suelen ser muy muy parecidos. Esto sería el estribillo de aquí a aquí, pero luego para lo que sería el primer verso hasta aquí. Lo que he hecho ha sido únicamente quitar la guitarra y el contra. Y luego he creado un puente con la mitad del patrón. Y esto que veis por aquí, el cymbal este de aquí, pero reverseado para que cree este efecto de que va creciendo y rompa bien. Luego volvería otra vez otro estribillo para el segundo verso que sería de aquí hasta aquí. El mismo patrón. Luego quitarle tanto la guitarra como el contra. Y dejar un momento en el que suele solo el piano. Y vuelvo a romper. Esto que le da al artista también juego. Luego traer lo mismo. Y otra vez aquí, esto del puente. Dejando solo el piano, contact y guitarra. Pero de una manera distinta a como lo hemos hecho aquí. Y ya vendría el último estribillo. Y una pequeña otra en la que dejamos solo el piano con la guitarra. Luego la guitarra desaparece. Se queda solo el contact y el piano. Luego el piano desaparece. Y se queda solo el piano. Y ya con así delante. Vale, pues entonces esto sería todo el beat. Espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo. Ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de duda, ponedmelo por los comentarios, ponedmelo a insta, por donde queráis. Y ya sabéis que si os agradezco mucho, os suscribáis, escribáis al like y todo. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!